M14 Cayendo en pick directamente Sin miedo a nada M14 Uff Que buen pvp Que buen pvp La verdad es que cuando vi eso dije Estoy perdido dentro de mi pero confié La verdad es que me asusté mucho Porque el crack ese sabía jugar Pero se confía mucho amigo A veces suele pasar que te confían Subestimas mucho a los oponentes Que tienes al frente Cuando haces eso de subestimar Mucho a una persona Terminas muriendo Yo a veces también cometo ese error De ir de sobrado Y me termino muriendo Y me siento tan mal Cuando me muero así Me quedo como Si no lo fuera hecho Si no fuera hecho ese error La WM pegando 58 Tranquilo joven Son buenos amigos jugando Estás viendo como te rushan Y todos esos cracks Sin miedo a nada Aunque yo echo el tonto Me hice un montón de kills Son muchas kills Que me hice allí Me hice 3 kills 5 kills amigo 5 kills Decime un poco de suerte A veces yo paso por una zona Que se escucha un poco Como una especie de ruido De fondo O algo así Y como que medio Me asusta Es algo que suele pasar Cuando juegas con audífono Que solamente escuchas el juego Escuchas como una especie De suspiro Wow el doble sniper amigo Bueno me lo voy a usar Porque ahorita me lo habían pedido Voy a usarlo amigo Vale Doble A WM Mínimo tengo que ganar este juego No Mínimo Mi tío me va a regalar El iPhone 11 Pues mira como son las cosas Ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso Si verificamos toda esta zona de aquí Suele siempre salir alguien ¿Sabes? De pick No creo que venga alguien Venga a venir de esta parte De centosa O estarán aquí en esta garrita Campeando veces también La manera no se la voy a poner tan fácil Tengo un montón de paredes Este crack venía saltando Y hasta luego Lucas Estar concentrado amigo Porque esto es una verdadera locura Lo mejor vienen a por el Zeppelin también Eso suele ser algo interesante Porque la gente normalmente Lo suele perseguir mucho Sabía que había una en esa garrita Me asustaste Crack Lo pediqueo Lo pediqueo Corre Hasta la próxima Hasta luego De lejos si soy un crack Pero de cerca Cuando un sniper Me cuesta un poquito Cuidadito 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 Es el momento Que estoy sintiendo El verdadero terror Oh si baby 13 kills amigo Ahí andamos amigo 13 kills 13 kills 26 puntitos Oh amigo Que fue esa locura Que fue esa locura 4300 de daño ¡Suscríbete al canal!